¡Suscríbete al canal! Más dinero, más problemas Y la fama tocando mi puerta Pero hoy en día cualquiera se presta Yo ahora tengo cinco pelagas Tirándome en sus canciones Recuerden yo parto pita También parto melones locos Me dijeron que no me desenfoque Yo loco porque alguien me toque La calle sigue mala Y aquí nadie trae los bichotes Está todo el mundo bregando a los foques Moviendo la masa, fumando melaza Te clavan a tu puta en tu misma casa Falsos amigos que de pana vienen Y se disfrazan Soy los primeros que se te propasan Y no seas necio Mis rimas tienen precio Desde que salí la lista de envidiosos crecios Y no seas necio Mis rimas tienen precio Desde que salí la lista de envidiosos crecios Nos vamos a parar Nos vamos a parar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!